por las cámaras de seguridad. En esta oportunidad, dos jóvenes, 26 y 28 años, son las que podemos observar en la fotografía, ya conocidas por los policías, por las actividades que realizan en el centro. Es por eso que captadas por las cámaras de monitoreo, deciden realizar un seguimiento para ver cuál es la actitud que toman estas dos mujeres. Allí comienzan a desplazarse por la zona de calle Ituzangó y Urquiza, en la intersección. Una persona mayor es la que podemos observar allí delante de ellas, se aprovechan de la edad de esta persona mayor, comienzan a seguirla y sin que se dé cuenta, las manos en el bolsillo y extraen todo lo que tenía este sujeto allí. Si sus pertenencias son sacadas, intentan darse a la fuga estas mujeres, por supuesto caminando como si nada hubiese pasado, contando el dinero que lograron sacar del bolsillo y algunas otras pertenencias, se van por peatonal Florida. Inmediatamente el centro de monitoreo da aviso, por supuesto, a las patrullas peatonales, que se encuentran en la zona del microcentro, que salen a interceptar a estas dos mujeres, logrando detenerlas en la peatonal Florida. Allí se realiza el operativo de la policía y se logra dar por terminado este hecho, recuperar, por supuesto, las pertenencias de este hombre, que también estaba siendo seguido por otras cámaras de seguridad para la devolución de sus pertenencias inmediatamente. De esta manera se frustra el intento de robo de estas dos mujeres que trabajaban conjuntamente con ese hombre, que también se ve en las filmaciones.